Y los hombres, el tipo de la mujer ¡Uy, uy, uy! ¡Para discosienta! ¡Frayán Alexander! ¡Rico! ¡Y llegó la marca! Yo no puedo creer nuevamente que el amor Cada vez que me enamoro Me llené el corazón Cada vez que me enamoro Me llené el corazón Me enamoré tanto de ti De que todo yo por ti Yo toqué todo mi cariño Y no me hiciste sufrir Yo toqué todo mi cariño Y no me hiciste sufrir ¡Fray! 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 ¡Bravo! ¡Yo, dos y tres! No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar El amor hace llorar No me vuelvo a enamorar ¡Ay! Y no me vuelvo a enamorar ¿Por qué? ¿Ya para qué? Porque el amor hace sufrir Hace llorar Que se ha quedado bien ¡Fray! Y no me vuelvo a enamorar Yo no vuelvo a enamorar Teno un bebé Deje todo yo por ti Yo te invito no mi cariño Y tú me haces de sufrir Yo te invito no mi cariño Y tú me haces de sufrir No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar En la cura se llora No me vuelvo a enamorar Vamos a ver si funciona tu pajarito Hay que verlo Anda Pro2-1-22 Pro2-0-26 Arriba tu pajarito Arriba tu pajarito 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 tu pajar Vamos, Pascara Que no te quites tu pajarito, tu niña que quites Que no te quites tu pajarito, tu niña que quites La manada de este amor, que tú ya no me amas La manada de este amor, que tú ya no me amas Se murió, se murió, se murió, se murió por tu pajarito Mucho cuidado con el pajarito ¡Gracias!